Se movió todo. ¿De quién los goles por favor? Dice Alberto. Que bueno, suerte, un abrazo de Chile. Siguiendo a Comodoro, gracias Víctor. Un abrazo para usted también. Nosotros lo esperamos en el torneo de selección femenina de Mendoza. Contactos por Face. Pipo, algo te pregunté. Ah, los goles. Mientras vemos el avance y el remate, golazo. Golazo. De Leiva. Dice quién, Leiva. Con el cuarto para ir 4 a 0. 37. 0 a 37. Para ir 4. Perdón, le erraron el botón allá, Pipo. Le erraron el botón. O 4 a 1. 4. 4 a 0. 4 a 0. ¿Qué es el de yo? Seguro. 4 a 0 entonces, aunque el marcador diga lo contrario. Lo está agarrando como... Saludos, Agustín. Ay, el papá se me escapó ahí. Agustín, de tus papás, de tu papá y de tu papá y mamá. Gracias, Canto, van 4. 4 a 0. 4 a 0. 5 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 a 0. 6 a 0. 6 a 0. 6 a 0. Un gol lo hizo Lauleta, Fabián. El otro gol lo hizo Alanis, Agustín. El otro gol lo hizo Cristian Diño, Pérez. Y el último de recién lo hizo Leiva Ezequiel. Bien distribuido. Vamos, pariente. Ahí está Copito. Qué grande. Qué grande, Copito. Avísenle el tablero que está mal. ¿Sabés qué? Hola. ¿Contra quién juegan? Bueno. Estamos viendo el partido de Comodoro Rivadavia contra Concepción. Concepción. Ahí ese va a ser el córner. Lo va a ser Chihuahui. Chihuahui, para atrás. Intenta bajar Matías Carrizo, hacia atrás. Cambio de arquero. Contra a Córdoba. Mauro Córdoba, arquero. De nada, Alberto. Bien, mirá la que hizo Carrizo. Al largo. Gracias, Martín, ahí ayudándolo a César. Vuelta atrás. ¡Wow! Saludos a Juanito de Santa Rosa. Viendo desde la guardia. ¡Eso! Ahí está, Juanito. Juanito, capo. ¿Cómo salió Cruz Diablo, Juanito? Estamos viendo acá. En Tucumán estamos, Juanito. En San Miguel de Tucumán, para ser más preciso. 800 y pico de aquí en la otra. A ver, mirá atrás. Ya se va moviendo la pelota. A ver, en el fondo. Vuelan los likes de Juanito. Qué genio. Qué igual. Lateral para Comodoro. Lo va a hacer Chihuahui. Cristian. Da juego. Vuelta atrás con el arquero. ¿Qué hace el 20, Pipo? Ahí se va moviendo Mauro Córdoba. Mauro. A la izquierda. Filtraó él. Mirá la que salió ahí, Pipo. Eligió el remate directamente. Se fue por encima. Saqué el arco. Qué picante este Carrizo, eh. Matías. Ahí sale del fondo Concepción. No lo encuentro de vuelta, eh. Mete para adelante. A ver. Mueve la pelota. A ver. La pisa, la muestra. Antenado. Para atrás. Mete el gochazo. No va a llegar nadie. Tenemos 13 minutos. Perdón. 17 minutos. Saludos de Dubái. Lucas. Brown. Vamos Concepción, dice César. Concepción de Tucumán, sí. Es una confederación que crece mucho día a día, ¿verdad? Mandale, bolsalo. Ven atrás. Ahí va saliendo nuevamente. Le queda Córdoba. Intenta meter filtrado. A ver. Nuevamente ataca. Cerrano. Cerrano. Salud a la delegada de Tucumán. Salud a la delegada de Tucumán. De parte de Ketty. A ver. Uy, la pisa. Regalito. Arquero responde. Uy. La pelota que saca la línea. Vamos a que es todo pecho de Chihuay. Es el momento de Concepción, eh. A ver. Cancelso. Se lo vamos viendo. Atención. Circula la pelota. Va al medio. Muy bien. Chihuay que se cae. A ver, apuren esta. A ver si se da vuelta. Atención le deja al taco. Bien. Saludos de la paz. Tráeme una camiseta de Tético Tomás. Te cambio por la de Cruz Diablo. Ahí está, verá. Espero que te cuide. No probé todavía la empanada de Tucumán. Todos los días. Tengo que probar. Todos los días. Voy a ver si me invitan. ¿Cómo va? Dice... Leandro. 4 a 0 lo está ganando. ¿Cómo va a dar arriba a Concepción? Dilo. Exactamente. Se adelanta un poquito más. Maduro, Córdoba. ¿Cómo estaba este? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿De bate? Sí. Sí, está. No, Nicolás García. No. 4 a 0. Bien, Copito. Bien, Copito. Atento. Gracias, Micaela. A la izquierda. A ver. Sigue moviendo la pelota. Comodoro. Para atrás. Ahí está. Se va moviendo. Sigue circulando. A ver, la pelota que le va quedando nuevamente. ¿Cómo va el partido? 6 a 6. No. Matías. ¿Cómo va el partido? 4 a 0. Gana, Comodoro. No, Lucas. Pasado. Lo va a llegar hoy. Sale del fondo Mariani. Patricio Mariani. Con la pelota. Ahí le va quedando nuevamente a Rodríguez. Tomás Rodríguez. Tira para adelante. Concepción que va. Pelota para el arquero de Comodoro. Córdoba. Que sale por la izquierda. A ver, Carrizo. Adelante. Voy. Lindo el gesto. Y falta. Y el gesto técnico ahí de Gonzalo Páez. Van a dejar su marca. Y la falta era de Tomás Rodríguez. A ver, un tiro libre para Comodoro. Va llegando gente porque va a jugar Tucumán en 6. El local, el local, el local posta. Mirá que loco es este. Cosa que inventó Copito. Bien, Copito. Mirá vos. Queda fijo a lo último. Bien, Copito. Bien, Copito. Pero a frontal es si Copito lo dice. ¿Y que vos? No. No, Copito. ¿No le fuiste vos? No, yo no fui. Hola, Fachi. ¿Qué dice? Fachita estás. No sé, Copaco había un término regional. Va saliendo desde el fondo. El conjunto de Comodoro arriba. Mueve la pelota. La pisa y la lleva una vez más. Pase profundo. ¿Qué hay, Gonzalo? Ya la pelota le va cayendo nuevamente a Concepción. Intenta salir. Apura en esta. Pala un poquito más. Ahí está. Descarga. Se mueve. Mariani. Mariani. Mueve la hocha. Intenta poner filtrada. Ya hace Matías Arriso que le va teniendo. Patejame la pelota otra vez. 4 a 0. Gana Comodoro arriba. Sobre Concepción. Ahí está. Lo echazo. Salve Agustín Arriso. De parte de su tío, Víctor. Bueno. Ahora le vamos a hacerlo. Vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. A ver. Se va acomodando. Ah, te saco la pierde. Descate se recupera. A ver. Controla. De esta. Concepción sale para adelante. A ver quién. Prueba de lejos. Bien por Tomás Rodríguez. Intentando el arco. Ya va saliendo. Quedan atrás. Moviendo la pelota. Por la izquierda. Circula todavía. El conjunto de Comodoro. Río de la vida que gana por 4 a 0. Se va adelantando nuevamente. Con Paez. Para atrás. Córdoba. Mauro Córdoba. Arquero de Comodoro. Paez. Gonzalo. Vuelve. 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 Perfecto. Consume segundo. Todavía. Igual. Quedan 13 minutos para que termine el partido. Ahí apura. Dice. Amarilla para Matías Carrizo. ¿O no? Sí. Queda pico ahí abajo. Genial. A ver. Al arco bueno. Un poquito de optimismo. Saludos para Agustín. De su papá y familia. Sí, sí. Ya le saludé. Está con vos. Un saludo. Cambio. Perdón. Si no lo mencioné. Cambio de arquero en Concepción. Está. Seco. Uy. Ramón. Ramón Seco. En el arco. Uy. Está complicada. Descarga y vaya. Uy. Lo complica Pipo. Pipo. ¡Woohoo! Da juego. Vuelta atrás con el arquero Pipo. Le va a pegar nada. Un tauco para pegarle. Circula la pelota todavía. El conjunto. ¡Muchasó! A ver, porque el rebote le va quedando. Saca Ramón. Bien por él. A ver si apuren esta. Vamos a ver. Medio. 12 minutos y medio le queda este partido. Y nos vamos, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana a las 11. 11 de la mañana. Exacto. Grande modo de arquero. Vamos un segundo. Ahí está. Se va moviendo la pelota. Vamos como oro. Saludos a Agustín Ananis. Acá está. Con la 10. ¿Quién está Pipo acá cerca? Estaban tirados. Uy. Guepa. Guarda, guarda Pipo. Guarda, guarda Pipo. Guarda Pipo. Guarda Pipo. No pasa nada. Inventado a Mariano Iniesta. Da juego. La pone adentro. Pasado. Yo le va quedando a Páez. Circula con Córdoba. Se adelanta Comodoro. Mete los chanzos. No va a ir a nadie. ¡Termina vez! Ahí está el Ball Boy. Saque el arco. Bueno, al medio la aguanta. ¡Uy! Sí, señor. Está el pezito. Churro en la puerta. No, creo. No, creo que no traje la campera. Me voy a morir. Creo que no traje la campera. ¡Vamos, Diego! ¿Sacaste mañana a botar un bien volador? No, mañana ya a las 11. Cuando vengo a callar. No, ya está mañana. Bien. Tiro libre. A ver, profunda. Intenta ese vuelto. Parecía falta. No le dan a Páez. Y ahí sale la contra. ¡Páez, Páez, Páez! Dice que hay falta. Del carás. No. Era Mariani. Lo que... Lo que... Ahora es que no entró más. No entró más, pero... Vamos a hablar de eso ahora, Pim, cuando termine, ¿eh? Bien. ¿Sabes que yo tengo que ir hasta allá? No sé si vos jugás a voltear. Bien. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo te quede cómodo? No, no. A ver, si viene la contra, intenta en esta atacar el conjunto de Concepción. Para atrás. Linda salida de la selección. Así es. Perpicaz el comentario de Broca. Otro de los candidatos, junto a Mendoza. Junto a Metropolitana también, a pesar de la caída de hoy. ¿Están linkeando gente o se va a ser? Eso es como etiquetar, ¿o no? Sí. ¿Cuánto van de tiempo? Y quedan exactamente 11 minutos. Da juego. La pone adelante. ¡Uy! La recupera, se viene Concepción. No puede avanzar, Pipo. Traba y pierde todas las gochas, en este caso. Vamos, hijo. Toda la suerte, dice Dieguito. Antinop. Pasada. A ver, de ahí. No podía agarrarlo en esta. Si guay. ¿Qué es el jugando? Desde el fondo. Concepción. Atención, porque se complica solo. Le va quedando nuevamente. A ver, en esta, si intenta Carrizo no podía. Y a ver la contra. Intente serla. No le puede quedar a Mariani. ¿Cómo es el resultado, Yamil? 4 a 0 lo está ganando Comodoro Riva Daria. En la voz de Pipo. Da juego. Mucho frío. Determina y nos vamos directo al hotel. ¿Qué? Con el desempeño. ¿Qué? ¿Qué querías llevar? Sí. Ya se va haciendo. A ver, pasado. No va a llegar nadie. Corrigieron el talero, Pipo. Sí. Marca el pase. Acá está Carrizo. Carrizo que aparece en pantalla. Matías que vuelve. Pasó la mitad de la cancha. Va a consumir. Uy, que pase solito el taco. ¡Qué golazo, Pipo! ¡Qué golazo! 5 a 0 el partido ahora. Gol del número 11. Gol del señor. Carrizo, Matías. Matías Carrizo. 15, 30. Bueno, bueno, bueno. Bien repartidos los goles, como te venía diciendo. Un hermoso taco. Yo te iba diciendo que... Que estabas consumiendo a segundo. Uy, bajada. Copito, modificalo. Modificalo, Copito. ¡Bien! 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 5 a 0 el marcador. Lindo gol, eh. Ay, Copito. Más rápido que una libre. Ahí está. Saludos. Como ahora para su derecha. Ay, terminada. Muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Nunca nos dimos cuenta que existía eso. El tiempo también. Ya va saliendo nuevamente de él. No está en cancha. Córdoba. Ahí sale Córdoba. Atención por la pelota de Carrizo. Carrizo, 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 Carrizo. Goly, 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 goly. Carrizo. 16 a 0. 16 a 0. 16 a 0. Modificalo, Copito. La ventana siempre. La invitación. ¿Qué? Che, me da lo deligas. Ya va, está saliendo nuevamente el Córdoba. Para adelante. A ver, mueve la pelota. Ha tirado. Para atrás. Nuevamente, le va quedando. A ver, no le sale una. Concepción, eh. A ver, por el fondo. Atención linda la jugada que me... Para adentro. Atención del power. Bueno. Atención se constricta. Y yo ni te cuento. A ver, le va quedando... Bien la respuesta. Lo hace nuevo. Ay, 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 ay. Cómo se mueve el terreno acá. Ahí se hace. El córner no va a llegar nadie. Ahí va a reponer entonces el juego desde el fondo. Para adelante no va a llegar nadie. Y la pelota que nuevamente va a reponer el conjunto... De Comodoro-Rio-Davia. ¿A qué hora empieza el partido de Río-Davia? ¿Cuándo termine este? Todavía quedan 8 minutos. Para adelante. Circula la pelota. Ya nuevamente le va quedando... Al conjunto de Comodoro. Bien, Samira. Atención. Hueco por todos lados. Le pega Paez. Y el gol, gol, gol. Gol nuevamente. En esta oportunidad. Se nota el marcador. Uno más para Diño. Diño. Cristian Pérez. Ya le va jugando nuevamente Concepción. Circula la pelota. A ver. Intenta entrar por todos lados. Dos, ocho a cero el partido. A ver. Siete a cero, perdón. Ya me termino como él porque se fue mi compañero. Siete a cero el partido. Siete a cero el partido. Y ahí ya va jugando nuevamente desde el fondo. Se adelanta Diño. Diño. Uno en el camino. Diño que se enloquece solo. Y juega hacia atrás. Una exhibición de Comodoro. Mete el pelotazo. Como a llegar nadie. Sale el romón desde el fondo. Se adelanta Concepción. Concepción que toca. A ver. Para adelante. Mueve la pelota. Y le va quedando nuevamente a Córdoba. Saca fuerte. Dice que hay falta de Paez. Quedó muy sentido el jugador de Concepción. Bueno, el tiro libre. Que ya va a ser Córdoba. Mariano Córdoba para el tiro libre. A ver. Ahí está el canal de YouTube. Perfecto. A ver. Le pega al arco. Pero ya se repone, ¿eh? Saludos desde la era Santa Cruz. Que viva el Futsal Caf. Exactamente. Esa palabra me gusta, ¿eh? Esa frase me gusta. Que viva el Futsal Caf. Sale del fondo. A ver. Córdoba. Comodoro, miro, todavía se adelanta un poquito más. Mete. Pitti. Pitti. Le mete el Pitti. Excelente la respuesta del arquero. Hacia atrás. Ahí sale el Pitti. Sale Comodoro. Con el arquero. Córdoba. Mauro. Por la izquierda se le escapa a Diño la pelota. Cuando llega Diño. Esperes, Cristian. Si querés. A ver. Atención porque le queda excelente la respuesta de Córdoba para dejar su valla en cero todavía. Por la derecha. Ahí se va moviendo. Intenta meter. Ahí aparece Diño. Diño. Diño para el Pitti. El Pitti que la juega por la izquierda. Se adelanta un poquito más. Ahí está Antinado. Antinado. Uno en el camino. Descarga. Paez. 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 Se recupera Ramón. Ahí está. Vamos Comodoro. Dice Tiago. Un saludo muy grande para Tiago. Para Tiago Coliboro. El animal de Coliboro. A ver. Imparable. A ver. Ya se va haciendo. Hacia atrás. Le va quedando la pelota a Concepción. Ay, ay, ay. Que se cae el escenario. Hacia adelante. Le intenta aguantar Concepción. Tuvo dos o tres chances recién. A ver. Mete para el medio. Intercepta a Córdoba. Pero ya le queda nuevamente a Diño. Y ahí está Antinado. Antinado. Con el alijero. Termina definiendo May. Un retazo que no va a llegar Nadie. Sale desde el fondo. Tableta. Atención porque no acepta. Ahí va el Tamirano del arco. Ya recupera Comodoro. Un poquito de show de Diño ahí. Antinado. Pitti. Mete para entrada. Bien por Córdoba salvando. Bien por Córdoba salvando. A ver. Diño para el lateral. Muy solo. Recibe pa. Y encima le dejan dar vuelta. El pelotazo que igualmente pegaba a los pies de Córdoba. Ahí está el señor lateral. La verdad. Lauleta. El Pitti. Va el Pitti. La pierda con Córdoba. Ahí viene la contra. Se adelanta Jambus. 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 La pierda. Va el Pitti. Va el Pitti. Va. Nuevamente Diño. Gol de Diño. Gol de Diño. Gol de Pérez Cristián. Para marcar el 8. Entonces 8 a 0 está ganando Comoro Ridadea sobre Concepción. Excelente torneo de hizo Corigoro. Chaco es sí. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Mejor jugador. El más desequilibrante. Vamos a que le avisen. para que ellos se contacten con nosotros. Así podemos coordinar. Claro. Porque no lo mencionó directamente. No nos contactó. Ayer lo hicimos. Conseguimos la lista como pudimos. Dijimos que no llame. Por ahora posiblemente hubiera perdido la tarjeta. No sé. Bueno. 2.0. A ver. La pelota que ya se va moviendo. Jefe. Muy bien la que hizo. El Piti. Para Diño. Sele del fondo. Ahí se adelanta. Abrazo para Gonzalo Pérez. ¿Cómo no quedó? Bueno. Daniela. La mano de Concepción. Dijeron que iban a pasar por acá. Si lo dijeron. Lo habrán dicho ellos. Sin haber consultado con nosotros. Joaquín. ¿Cómo andá querido? Como siempre decimos. Siempre consulten antes de avisarnos. Se tienen que contactar con nosotros. Pues no. A ver. Le va quedando antinado. Antinado. Bien. Sale por la derecha. Muy linda. Pará. Le apreció porque le pega. Uy. Le coló. No le salió. Tocó el arquero. Es córner. Buenas noches. Joaquín. ¿Cómo estás? Grande Joaquín. Jero. A ver. ¿Quiere tirar el caño? No le sale. ¿Cuánto queda otra? Tres minutos y medio, Pipo. Actualizó la aplicación, María. A ver. Ahí lo va quedando nuevamente. La pelota de conjunto. De cómo ahora pasa la mitad de la cancha. Muy bien. La individual que hizo Diño. Diño. Para medio. Está antinado. Prefiero hacerla individual. Pies. Las muestra. Vuelve a tragar su mismo banco. Y le dice que pare. A ver. Sal el pitting. No puede conectarse. Ya lleva haciendo. Lateral. Hace atrás. Córdoba. Para adelante. A ver. Mete el pelotazo por adelante. Muy bien. Le agarra. Ahí. El zurdazo de Gamus. Ahí está. A ver. Piti. Piti. Antinado. Ay, pasa de largo. Piti. Mete el pelotazo. Dos minutos y medio para que termine el partido. Si querés la madre a tu amigo. El que hiciste cuando llegué hasta Tucumán. Sí, pero no. Vamos a esperar que termine. Bueno. Va haciendo la pelota de atrás. Le va quedando nuevamente la pelota. Antinado. Sale Comodoro. Antinado para la izquierda. Intenta la envidia. Mete. Traba. Saludos a Uriel Barria. El nieto de Ketty. Para atrás. Mete para adelante. Muy buena. Atención. Va. Liño. Para atrás. El piti. El piti. Ay. Está. Bien. Gamus. Un minuto 50 para que termine el partido. Estás se mueve. Liño. Liño la cruza. Circula la pelota. Liño. Liño que va. Voy. Llega el piso. A ver. La pisa la muestra. Liño que descarga. Viene apareciendo. El piti. Ahí está el piti. Entén la pena, Liño. Arranca el piti. Descargue. A ver la contra. Ya recupera el anís. El anís en cancha. Bueno, Córdoba. El piti. Uy, qué bocha. Uy, qué bocha. Aparece el anís. La descarga para el piti. Golazo el piti. Entonces, el 9 a 0. Muy bueno. Faltando un minuto nueve segundos para que termine el encuentro. 9 a 0 el partido. Lo hizo el piti, Pipo. Lo hizo el piti. Ahí está. Justamente. Para atrás. Mueve la pelota. Ahí le va quedando nuevamente a Diño. Ahí está. Ahí sabe por qué le dicen Diño. El pase sin mirar de Diño. A ver, para atrás. Córdoba. Y de mano no le dan. Últimos 40 segundos, Jota. Para adelante. A ver. Uy, mirá. La anís que no podía. Ya está. Es que él le iba a encanchar. Se queda allá afuera. Para adelante. Atención. Mete, traba. Pelota. Para adelante. Queda 25 segundos. Atención. Mueve la pelota. Ahí va el piti. Ahí va el piti. Mueve hacia atrás. Ya le va quedando a Diño. Diño. La muestra. Sale por la izquierda. A ver. La cruza. No puede ser para el medio. Saca la pelota. No termina el peligro. Y acá aparece el piti. Final del encuentro, Pifo. 9 a 0 lo ganó Comodoro Rivas. Adia. Sobre Concepción.